Venía para el caso de la señora Rebolledo, ella tiene un departamento y en el piso de arriba le han construido un lugar para hacer reuniones del edificio. Ella ha presentado varias quejas ante la municipalidad y ella dice que no se está haciendo nada, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la municipalidad? Miren, en principio, este es un tema particular. En este edificio existe una junta de propietarios y la junta de propietarios ha puesto de acuerdo y ha creado un área social en ese edificio que está en el piso 12. Entonces, esa área social ha sido regularizada y escrita en registros públicos, con lo cual cuenta con toda la legalidad del caso. Efectivamente, los propietarios de ese edificio, como es un área social, lo utilizan para hacer ciertas fiestas y actividades ahí propias de cada departamento. Bueno, lo que sucede es que esta señora habita en el prédio que está colindando abajo al área social y le afecta estos ruidos. Nosotros hemos procedido a notificar a las personas y a multar a las personas que han incurrido en estas fiestas, pero este es un tema privado, ¿no? Tenemos un tema de orden, que los mismos propietarios tienen que ponerse de acuerdo en respecto a la utilización de esos espacios. ¿La municipalidad no tiene forma de prohibir que se siga usando este local? Este es un local privado. Es decir, efectivamente, la junta de propietarios tiene un reglamento interno y el reglamento interno señala cómo, cuándo y en qué momento se va a utilizar eso. Y eso es lo que efectivamente se viene utilizando. Lo que sí es cierto es que nosotros como municipalidad lo hemos citado a la junta de propietarios a efectos de que ellos fijen un horario para que afecte menos a la señora, invocándolos a que hagan un revestimiento acústico de esa zona para que no le cause mayor problema, así mismo para que no utilicen los baños, ¿no? Como lo vienen haciendo a la fecha. Invocado, ¿no? Invocado. Mira, ¿y este tipo de construcciones pueden darse? ¿Cómo es que de pronto la señora se ve con un local construido arriba de su apartamento? ¿Y cuáles son las regulaciones para estos lugares comunes de los edificios o condominios? Mire, todos los edificios tienen la posibilidad dentro de sus parámetros de hacer áreas comunes. Áreas comunes para que hagan actividad de los propios vecinos y no afectar sus propios predios, que es lo regular. En este caso, esta señora, perdón, esta junta de propietarios hizo esa área común y le escribió en registros públicos, teniendo toda la legalidad del caso y por eso puede estar construida ahí. Ah, entonces sí. Pero ¿cuáles son los parámetros o las reglas que definen ese tipo de locales comunes? Lo que pasa es que cada zona tiene su parámetro, ¿cierto? En esa zona sí se le permite hacer 12 pisos, por lo cual es permitido que exista esa área común ahí. Pero digamos ya, yo construyo un condominio o un edificio de departamento, si decido construir un área común, ¿tienen que tener acústica? ¿Qué es lo que la municipalidad les exige para tener ese local común? ¿O no les exige absolutamente nada? Lo que pasa es que estamos ante un predio privado, no estamos ante un predio público. Si fuera una discoteca, sí se le pide un revestimiento acústico para darle la licencia, pero acá no necesitan ninguna licencia, acá es solamente un área privada. La pueden hacer para hacer fiesta como la pueden hacer para ir a rezar el rosario, es una decisión, ¿no? Lo que usan acá a vecinos, su hora y su espacio en el área pública. Es decir... El área, perdón, común. Claro, es decir, no tienen ningún tipo de normas esos espacios. No, no hay ninguna regulación. La regulación de eso está en el reglamento interno de propiedad. Cada junta de propietarios aprueba un reglamento interno y en ese reglamento interno se indica cómo se va a utilizar estas áreas comunes. Y esto solamente sirve para la Municipalidad Miraflores u otras municipalidades tampoco tienen ese tipo de restricciones. Es para todas las municipalidades a nivel nacional, las normas son únicas y claras.